Transparente El ratero ha muerto Talon 8 preparado Disposición Excitándome Por el día Por la noche Tengo que quitarlo Abrieron en el piso Estaba esperando a que entreguemos ese perro para matarnos Esto va a explotar He perdido el contacto con el ratero Venga pequeña Puesto un talon 8 Pues marica yo que ojo no tengo nada No tienes nada ahí Está de atrás weón Mamá Uy señor Mamá Oh por dios ¿Te vas a salir vos? Ah pero tío voy a Climbor, voy a Climbor, que buena Solo queda un enemigo Marica se la hizo este man weón Es que quedo muy bien plantado pero Que mal parido tan bueno weón No es que estaba en buena posición, no tenía que hacer nada más que matar Si cualquiera Marica que buena Marica que buena No me escuchabas Yo me escucho chiquito Pero me escuchabas cuando te dije que si me escuchabas Ah no 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 te escuchaba No me escuchaba No me escuchaba El recurso es No No Ay que hijo de p***, hay un piro en mi ya, yo piro por pinura, pues Ghost, diré, busca algo que te interese, y yo allí salió que el día vi, un man, y bueno eso fue un poquito deprimente, mejor no oye eso, eso como idea, recomendación, pues Ghost, que sea algo que te guste, porque no te gusta, no lo vas a hacer bien, y cuando uno lo disfruta, transmite eso a la gente que lo ve aún, güey, hay una botina ahí, huevón, y p***o, vamos, vamos, es un p***o Mr. Glass, como que es muy dormido, pero, pero cuando, cuando lo coge, la coge, ok? No, 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 no Ay no me lo puedo creer Alguien en el tercer piso Solo queda un atacante Lola XD Por boca y nariz Que por qué hería Por boca y nariz Por 60 vidrios Por dinero creo Dale voy andando Hacia allá Si algo me fragees Maricas hay dos aquí weón En escaleras Los atacantes han localizado Una bomba Protéjanla Le han descubierto Retírese ¡Sargador! ¿Y el otro que murió? ¿O desapareció? Se desapareció ¿Qué? Último agente aliado en pie ¿Qué? Qué putas weón ¿Me cerraron aquí? Sí Más Ah fieber Misión fracasada Defensores neutralizados No gring Qué mala suerte eso Tenías el defuser o qué? No para nada O no me di cuenta la verdad ¿O te cerró la puerta? ¡Oh! ¡Bomba! ¡Marica me tiene aquí Pichado weón ¡Toxina en tu posición! ¡No mueres gringui! ¡Resiste! No maricas No imposible weón Sali disparándome Directo a la cara No me pedías Que hicieras lo mismo Así es Repondo cargador Esto es marica Tengo G500BP ¿Qué putas? Desactivación de los pasos Queda el último agente aliado en pie ¡Ah! No gringui ¿Siempre quedo yo? ¿Qué o qué? ¿Qué putas? Como si fuera bueno yo ¡Yo soy el mejor! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? Defensores eliminadores Misión fracasada Uy por un momento Pensé que lo había tumbado ¿Una sola? ¿Qué? Una sola bala Le entró Ok ¿Una cerdo? ¿Una cerdo? No marica Este man sigue saliendo Y disparándome la cara Y no sabe en dónde estoy weón De dónde hay un drone Ah me pidió Me pidió Uy tiene un hijo de puta dron Por allá trepado weón Que gonorrer ¡Lol! Destruyó el drone En vez de la cámara Destruyó su propio drone ¡Se era loca! ¡Se era loca! Tranquilo hermano Mareca ¿Qué es ese puto dron weón? ¿Qué putas? ¿Cómo lo subió hasta ahí? ¿Cómo lo mierda subió ahí weón? ¡Se da guerra weón! ¿Tienes otro más? Lo sé, lo sé, lo sé Pinea el Seax con la cámara por favor No tengo cámara weón ¿El de aquí de garaje ya la destruyeron? Sí, pico ¡Ay marica! Cambiando cargador ¡Queda un enemigo! ¡Buenísima weón! ¡Salí de puta Seax! Por un momento empecé a dudar si estaba abajo ¡Tres, cuatro, ya listo! ¡Ya viste la línea de fuego del SDA! ¡Hijo de puta! ¡Ay, se mataron las balas justo! Último agente aliado en pie Stairs, I guess Cerdito, suelta la cámara Defensores eliminados Misión fracasada Bueno, 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 bueno Hay uno, hay uno, hay uno, hay uno. Acaba ir, acá iba ir. ¿Donde? ¿Donde? Cuatro. Me maté también al otro. Está bien. ¿Dónde vas? ¡Cubridme! ¡Adiado o herido! Ya la mataron, ya la mataron. Creo. Hay otro más aquí, güey. Nos quedó, nos rea gente para defender aquí. ¡No! Hay un drone ahí en azules, gringos. ¿Puedes verlo? Un drone en azules. Sí, aquí hay uno. En cuatro se bajó. No lo canse. No lo canse, no lo canse. No lo canse, no lo canse. No lo canse, no lo canse. ¡Nuevo cargador! ¡Nuevo cargador! He fallado, gringui. Pedí todo y no pedí nada a cambio. Amé con las fuerzas de mi corazón y eso sí 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 que es pecado. Y traigo pedazos de mi corazón. Me he hecho un cagado, güey. En estas partidas. ¡Qué putas! ¡Nuevo dentro de los enemigos vivo! ¡Por qué marica quítate esa mierda porque está mucha vida! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Si esperas que el puto lo mate, oiga! ¡Uy, no! ¡No leí! ¿Marca no lo veías? ¿Como si lo veías? No, no lo veía, no lo veía. Y ahora, empieza el show. Preparando el señuelo. Me he pescado. ¡Hijo de puta! ¡Ay, lo tumbé, parque! ¡Lo maté, lo maté! ¿No me puedes revivir? Por favor. ¿Dónde estás? En el túnel, en el túnel. ¡Uy, marica! Si puedo llegar con vida, sí. Creo que viene alguien. O sí, sí eres tú. Ah, sí, sí eres tú, sí eres tú. ¡Qué hermoso! No, no me siento bien ubicado en ningún lado. Solo nos queda uno, solo nos queda uno. Cambiemos. Pero esto es igual a... Está arriba, está arriba. Puede que lo más probable es que baje por principal. ¡Quince segundos! ¡Buenísima, Cerdos! ¡Marido, güey! ¡Push, marica! ¿Casi alcanzó al compañero en 15? ¿En qué momento? ¡Por Dios! ¡La hiciste, güey! ¡Uf! ¡Bien! ¡Ay, marica! Eka, Mr. Glass, monstruo. El cerdito. Ay, no lo puedo. X, 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 X. ¡Bien!